Mira, estuve en junio en Brasil, en septiembre en Argentina y ahora en enero vamos a estar en Uruguay, Punta del Este y la verdad que no solo con la comunidad judía de Uruguay sino la comunidad judía de toda Latinoamérica que llega a Punta del Este a veranear y lo que me siento con los soldados a hablar después de cada evento y evento es increíble escucharlos a los jóvenes de 19, 20 años porque son jóvenes de 18, 19, 20 años que regresan a Israel impactados de ese encuentro del amor, de esa conexión hoy cuando estuvimos en el ensayo pudiste ver soldados que estuvieron conmigo en Argentina no paran de hablar de ese encuentro con la comunidad judía en el exterior los soldados de Israel entienden de que ellos no cuidan solos a las familias acá en el Estado de Israel ellos entienden que no cuidan solo al Estado de Israel sino cuidan a todo el pueblo judío verdad, tienen 18 años nacieron cuando Israel ya un poquito adolescente, todavía joven pero adolescente pero entienden cuánto importante es tener al Estado de Israel mantenerlo y mantener también la conexión con la comunidad judía en el exterior y vuelven, digamos, a los 19 años que tienen 20 años que tienen regresan a Israel con cuentos como si ahora viajaron como un año al exterior y estuvieron solo en casa de la comunidad judía y le da un poder y muchísima fuerza de lo que están haciendo lo que están representando que es el Estado de Israel representando a Tzal y representando al judaísmo y vuelven acá con cuentos de que podemos una semana sentarnos y escucharlos y largan lágrimas porque es un encuentro como dije antes con mucho poder y la conexión esa es muy muy importante para todos nosotros